Extraído de Poetos Duetos, Jesús García Rodríguez y Miguel de Asen. Partida de mus. Paso de grande, envidio a la chica. Vaya cartas, esto se complica. No lo veo claro, a ver si a los pares. Este se lleva los tantos amares. No sé si llevo juego o si tengo punto, o esperete todo esto junto. Esta tanda me trae de calle, le cojo por el cuello o por el talle. A ver si me resarzo en esta baza. La anterior no fue mano, fue manaza. En esta me llevo cuatro amarracos. El contrario, los pares los tenía flacos. Por si fuera poco, tengo treinta y una. Esta vez, colega, ni fuente o vejuna. Esto del mus es cosa estupenda. Y por premio, un décimo por prenda. Yo gano, invítame a unas cañas. Que esta vez sí que me di mañas.